Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de vuelta a la Wow Kids Plus. Hoy les saludo desde Sam's y hoy les voy a mostrar todo lo que compro aquí, toda mi despensa. No he venido a Sam's en mucho tiempo, entonces yo sé que voy a tener que comprar muchas cosas siempre y cuando haiga, así que quédense conmigo, vamos a ver el recorrido y vean lo que compro. Wow, miren ese set de ollas a $199. Wow. Miren, estos de 24 piezas a $59.99 y estos blancos a $39.99. ¿Qué pasó? ¿Quieres un globo? Miren, estos paquetes de guantes los usa mucho mi papá, están a $9.98. ¿Y cuántos traen, ma? $15. Trae $15, miren. Qué padres. Es para trajerse las manos. Miren, también venden cajas de aceite aquí, súper baratas a $27.98. Este es aceite para carro, no para cocinar. El Prime Series. Siempre sale más barato comprar aquí en Mayoreo. Me voy a llevar un galón de estos, está a $6.98 para desengrasar mi camioneta porque la voy a lavar. Y eso es lo que uso para lavarla. Miren, ahora está barato el don que uso, estaba a $9.98, pero ahorita está a $7.98. Este es muy, muy bueno para quitar la grasa. Me voy a llevar una botella de fabuloso, para que huela rico. Miren, está a $7.98. Miren, déjenme les enseñar la diferencia del cane. Este es el cane, está a $15.98. Y esta es la marca Sam's, está a $13.88. Y este trae más. Me voy a llevar uno porque huele bien rico. Esa bolsota la usamos para la ropa de trabajo. Yo la uso para la ropa de trabajo de mi esposo y mi mamá para la de mi papá. Aparte yo creo que el Foca limpia mejor la ropa que es de trabajo. La ropa que viene así, bien dura, llena de tierra, la limpia mejor. Ese es el suavitel que yo uso, está a $7.98. Es también de la marca Sam's. Y me voy a llevar uno. ¿También quieres uno? No, es el mismo tamaño. Este saco de cebolla me encanta porque me dura mucho. Yo uso mucha cebolla. Este es que creo que de 15 kilos, de 15 libras, de 10 libras. Esta también es el saco de papas y esas están bien ricas. Me voy a llevar uno. Son de 10 libras y está a $6.75. Me voy a llevar unas manzanas como me las pide mi niño. Están a $6.78. Me voy a llevar unos muffins. Esos están bien ricos. En verdad los recomiendo, si vienen a Sam's. Eso. También le llevo unas bananas para mi niño. Mi mamá agarró ahí una piña. Miren, mi mamá lleva esa bolsa de camarón. Se mira súper rico. Está a $17.28 y es camarón jumbo. Miren a mi hermano cómo les gustan esas pitas. También ricas. Cuestan $4.84. Y es una bolsa grande, de 2 libras. ¡Wow! Se ve rico. Miren, mi mamá aquí agarra el queso, la vaquita, porque está bien barato. Está a $7.48 y es un kilo. Miren. Y casualmente también llevo la leche, pero ya tengo leche. Nomás me voy a llevar el huevo. Está a $5.22 y trae dos. Voy a agarrar tres paquetes de agua. Está bien barato aquí en Sam's por $45. Botella está a $3.58. Entonces voy a echar tres paquetitos. Miren, casualmente llevo aquí las servilletas de aquí. Están a $16.98. Pero ya compré de Costco. Pero en realidad me gustan más estas. El rollo también, miren. Está a $18.46. A mamá le gustan más las de Costco. A mí me gustan más las de aquí. Miren, papel de baño. Me gustan más estas, pero traen más. Sí, estas traen más. Las de Costco traen menos. Pero en realidad es lo mismo. Sí, en realidad es lo mismo porque si te llevas una de estas y están igual, digo, traen más. ¿No? Sí, me traen más. Voy a llevar uno de estos. Bueno, están limitando el rollo. Entonces mi mamá se va a llevar un paquete y ya después a la otra vuelta yo me llevo uno. Estas son las wipees. Estas son las wipees para la colonia. A $12.78. Palabra. Quiero decirles que estas servilletas para la cocina, miren, traen $24.00. A $12.78. Estas son muy buenas. Secan las cosas muy bien. Especialmente los trastes. Oh, my God. Miren, las Pepsis, $36.00 a $11.48.00. Mi mamá dice que yo tomo muchas. Por eso me dice que me tengo que educar. Aquí ya le llevo una camisa a mi esposo. De manga larga. Quédate, mi amor. Esas están a $6.98.00. Y miren. Me gusta mucho el color. Creo que la cámara no distingue bien el color. Así está. Ahí está, miren. Vean, aquí le llevo un panza a mi niño. Bueno, le llevo dos. Un gris y un negro. Me gusta mucho cómo se le ven. Estos están a $11.98.00. La playera para mi esposo. Y miren esa chamarrita para mi niño. Ya tiene el azul. Y el azul le encanta. Y están bien, bien calientitas y ligerita. Me encanta. Para el frío que hace aquí en Houston está bien. Miren, el pan se le mira más o menos así como ese. Así se le van a ver. Ya cambiamos de carros. Ella ya puso su carro aparte. Porque llevamos muchas cosas. Entonces. Miren, ahorita les enseñó lo que llevo bien. Encontré esos zapatitos. Me gustaron mucho porque esos yo los usaba antes. Y ya para retirar mis cracks. Mi esposa ya quiere que las retire. Ya están bien mal. Pero miren. Están a $29.99.00. Y me encanta el color rojo. Así que me las voy a llevar. Están bien cómodos. Y aparte si compras uno. Uno va para otra persona. Les regalan zapatos a los que no pueden comprar. Miren, si ustedes son de las personas que les gustan mucho las sabritas. Recomiendo venir aquí. Porque aquí están más grandes de lo que valen en la... Bueno, de lo que están en la tienda. Y ahorita me voy a llevar unas sabritas para comer. Miren, esas. En la tienda dice Family Size. Y aquí dice... Es de Mix & Match. Pero son más grandotes. Y están a $3.98.00. Y aquí nos surtimos. ¿Vas, abritas, ma? No, pero no hay de dejarlo. Para irme a buscar. Ya voy a buscar. Ya voy a buscar. Miren, de aquí es donde llevo el... Chicken Bullion. Que es el con tomate de pollo. Y el de tomate. Miren, ese es sazonador. Me encanta. Para el pollo. Está bien, bien rico. Está a $4.68.00. También agarré los sacagotes de mi esposo. Estos están a $11.98.00. Sí. Bueno, ya voy a apagar con... La aplicación de Sam's. Y básicamente, nada más pones Scan & Go. Y empiezo a escanear. Bueno, ya vamos para la casa. Y honestamente, hoy sí encontré todo lo que necesitaba. En verdad, fueron... $235.00. Entonces, fue... Fue mucho. Pero es que no había venido ya como... Hace como un mes y medio, yo creo. Entonces, pues sí necesitaba muchas cosas. Lo único que no encontré es el aceite. Y yo creo que todavía hubiera sido más. Me hubiera llevado el rollo y las toallas. Pero tengo, tengo. Acabo de comprar en Costco. Y rollo todavía tengo. Porque si no se acuerdan en las manualidades de otoño. Usé mucho papel de rollo. Entonces, ahí todavía tengo todos esos que no he usado. Por eso no quise llevar. Y pues, pero todo lo que necesitaba bien, urgentemente, lo llevo. Y pues, por eso fue mucho. Casualmente, vengo como cada tres semanas a llevar lo mínimo. Siempre que llevo cosas son como unos $75.00. Pero ahora como no he venido en como unos dos meses. Entonces, por eso fue más. Pero sí les digo que el aceite no lo encuentro. Pero es entendible porque ahorita está muy escaso en las cosas. Entonces, yo tendré que ir a otro lado. O si no, seguir comprando en Walmart del pequeño. Aunque me sale más caro. Para serles honestos. Pero, bueno, como quiera. Ya vieron lo que compro. Casualmente es lo que siempre compro. Oh, también se me olvidó el café. No llevé café, pero todavía tengo. Entonces, ahí será hasta la otra vuelta. Pero sí, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Y pues, nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado el video. Bye. ¡Gracias!